Debería de haber una manera de arreglar este internet, pero no sé cómo. ¡Ya sé! ¡Vecino! ¡Vecino! ¿Me llaman a mí? ¡Vecino! ¿Me puede contestar? ¡Vecino! ¿Qué pasa? ¿Cuál es su clave para tener internet? ¡Pues trabajar duro para tenerlo! ¿Cómo es? ¿Juntos separados? ¿Qué haces? Cazando moscas. ¿Cuántas moscas has cazado? Bueno, he cazado dos hembras y cuatro machos. ¿Y tú cómo sabes? Cuatro machos estaban en el barzo de cerveza y dos mujeres estaban en el espejo. ¿Qué haces? ¿Qué haces?